¡Hola! ¿Dónde estás? Mira, ven. ¿Qué traes? Ven para que te lo compre. Yo sé que te va a gustar chiquita, mira, ven. ¿Pero qué tiene esta tarta? Adelante, ve lo que te compre. ¿Es para mí? Es para ti. No te встречo. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Mi gran amor, tu grande amor Hoy quedó descartado Eres feliz, no soy feliz ¿Qué caso tiene seguirnos peleando? Y tonto yo, y tonta tú Imaginar que era amor para razón Me voy de aquí, no puedo más Aunque me muera de amor derrotado No vuelvas más, quiero yo Seguir pagando un amor que es muy caro Y puro Sebastián, la raza mamacita Música Me voy de aquí, no puedo más Aunque me muera de amor derrotado No vuelvas más, quiero yo Seguir pagando un amor que es muy caro Mi gran amor, tu grande amor Hoy quedó descartado Música 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 Música